Seguimos con más información, vehículos robados quedaron al descubierto luego de que reportaron a varias personas que estaban armadas. Derivado de un reporte de personas armadas que manipulaban varios autos, policías de Tlaquepaque lograron el aseguramiento de tres vehículos de alta gama que contaban con reporte de robo en los cruces de las calles Joel y Pedro, en la colonia El Tapatío. Los elementos policíacos continuaron con la investigación en la zona y en total lograron asegurar siete vehículos que tenían reporte de robo y dos motocicletas, aunque no pudieron detener a ningún implicado. Entre los autos recuperados hay seis camionetas, un vehículo tipo sedán y dos motos, una de alto cilindraje. Alejandra Gómez, Fuerza Informativa Azteca.